La Armada Francesa está investigando las causas que llevaron con coronavirus más de mil tripulantes de su portaaviones insignia Charles de Gaulle. Esta cifra constituye casi la mitad de los 2.300 tripulantes a bordo. 24 de los marineros infectados debieron ser hospitalizados, incluyendo uno que se encuentra en cuidados intensivos. La institución asegura que el comandante del portaaviones implementó las medidas de distancia física de la mejor manera posible. La embarcación había navegado desde el puerto francés de Brest hasta el Mar del Norte para una misión de la OTAN, dirigiéndose luego al Mediterráneo Oriental antes de detenerse en Chipre. Actualmente el portaaviones está siendo desinfectado en su base naval situada en el puerto mediterráneo de Tolón.